Te vas y ya verás que no es tan fácil de olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music Porque muchos de ustedes me han pedido esta canción hermosísima de los terrícolas En este video les traigo Llorarás Lo que hace esta canción fácil es que no lleva ninguna cejilla y el ritmo está súper fácil Otra de las razones por la cual está súper fácil es porque siempre lleva la misma secuencia de acordes Aunque si son varios acordes siempre van igual Ok, entonces antes de darle al tutorial Vamos a seguir con los agradecimientos para todas las personas que me ayudaron Cuando me robaron mi sonido Quiero mandarle un saludo especial a Muchas gracias a todas las personas que me ayudaron con una donación Ok, entonces los acordes que vamos a estar usando para esta canción súper fácil Van a ser Van a ser Mi con séptima La menor Re siete Sol Do mayor Si siete Y mi menor Con esa secuencia Ok, entonces antes de darle al primer verso Vamos a dar una pasada al rasgueo súper fácil que vamos a estar usando Vamos a enseñarlo en mi menor nada más como referencia Simple ritmo avalada Abajo, arriba, abajo, abajo Ok, se escucha así Última vez Un, dos, tres, cuatro Y ahí viene siendo un tiempo Ok mi gente, primer verso Lo vamos a comenzar con un rasgado en mi siete Para darnos el tono Después de esto vamos a tocar dos tiempos en la menor Dos tiempos en re siete Y dos tiempos en sol Se escucha así Te vas Re siete Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Dos Ok, después de esto Dos tiempos a do Y dos tiempos a la menor Esos momentos Que solíamos pasar Dos Vamos a darle hasta ahí Te vas Re siete Y ya verás Que no es tan fácil olvidar A do Esos momentos Que solíamos pasar Dos Ok Donde dice Esos instantes Dos tiempos a si siete Dos tiempos a mi menor Esos instantes Esos instantes que siempre Recordarás Luego una pausa Luego mi siete Segundo verso Te vas Todo igual Dos tiempos a mi menor Muy buena Muy buena suerte Te deseo al partir Do Le pediré a Dios Que te haga muy feliz Y siete Más al final Estoy seguro Llorarás por mí Y siete Coro Entonces amigos Como ya se dieron cuenta Siempre es la misma secuencia de acordes Dos tiempos en cada uno Ok mi gente Entonces como les dije El coro se acompaña similar A los versos Lo único que vamos a hacer diferente Es que en vez de tocar Si siete Vamos a tocar Re siete Y en vez de tocar Mi menor Vamos a tocar Sol Ok Esto es al terminar Cada parte Del coro Se escucha así Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes De mi Do Sufrirás Cuando intentes ser feliz Re siete Y al Señor le pedirás Volver a mí Mi siete La menor Y verás Re siete Y verás Que no es tan fácil olvidar Do Olvidar Cuando se aprendió a amar Re siete En la forma Como te he enseñado yo Y luego mi siete Aquí va la parte hablada Misma secuencia Ok Es una canción súper fácil Súper repetitiva Ok mi gente Entonces después de la parte hablada Nada más se vuelve a repetir el coro Y ahí termina la canción Entonces ya para terminar el video Vamos a dar una pasada Todo lo que ya tenemos ensayado Primer, segundo verso Y coro completo Recuerden Todas las secuencias Son bien similares Traten de seguirme Ahí va Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre Recordarás Te vas Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré A Dios Que te haga Muy feliz Más al final Estoy seguro Llorarás por mí Mi siete y coro Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido A amar En la forma Como te he enseñado Yo Parte hablada Misma secuencia Que el coro Ok mi gente Entonces Antes de terminar el video Nada más Vamos a dar una pasada Al coro Que termina la canción El último Ok Este está un poco diferente Ya que vamos a incluir Un La siete Ok La Con séptima Se escucha así La menor Y verás Y verás Que no es tan fácil Olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado Yo La menor Como te he enseñado Yo Mi menor Como te he enseñado Yo La menor Como te he enseñado Yo Pausa en La siete La siete Y ahí termina Un poco diferente Nada más La pura terminación Una vez más amigos Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos Gracias Gracias.